Manolitos preparados, a nombre de el pueblo de Corozal de las Palmas, a través de firmaciones Alberto de la Colorado para el Mundo, nos vamos en el torrente de gallino, en tiempo chitre. Y en el torrente de gallino, en tiempo chitre, José Martínez. ¡Ey, como no ven, la gente de La Pinta, Andrés Santos y esposa! Saludos, bienvenidos para acá, de parte del empresario José Martínez. ¡Bienvenidos! Y en el torrente de gallino, a tiempo chitre, le corresponde iniciar al torrente, al enviado de zona, Germán Rodríguez, porque así se canta en Panamá, Germán. ¡Oye, vámonos! ¡Échale, échale! Mi hermanazo Teófilo Meléndez, gente buena, gente buena. Primo José Morales Las Mabeles ¡Cómo no, el saludo! Esaía, abanilla Guitarrita montañera Nos vamos pa' la montaña Esa morena la quiero yo La quiero yo Y la estoy queriendo Esa blanquita la quiero yo La quiero yo Y la estoy queriendo Pero qué tristeza tengo yo Por enamorarme así de las mujeres Conocí el amor Ahora soy feliz Qué bien, qué bien Yo soy el cantor que canta Sin ofender al contrario Ilustro un vocabulario Por mi voz Y mi garganta Decima tengo por tanta De historia y de actualidad Pero hablando la verdad Las gracias a Dios le doy Porque humildemente soy El enviado de sonar Oh, qué belleza, germancito ¡Váyanla! ¡Váyanla, muchachos! ¡Qué belleza, compadre! ¡Váyanla, muchachos! ¡Váyanla, muchachos! ¡Váyanla, muchachos! Humildemente nací Humildemente nací No en una cuna de oro Junto a mi madre que adoro En el campo yo crecí Desde niño comprendí Desde niño comprendí Que nuestro Dios soberano Siempre te tiende la mano Y en lo difícil te auxilia Gracias a Él en mi familia Fui el menor de nueve hermano No en una cuna de oro Guitarrita montañera Nos vamos pa' la montaña La garganta pidiendo auxilia No en una cuna de oro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No enreda mi carretel Y los de una falsa seda Trato que mi verso pueda Subir la más alta cima Y cuando suelto una rima Nada por dentro me queda ¡Qué barbaro, muchachos! ¡Ahí! ¡Api! Indio quiere verijar Indio quiere verijar Y llevársela al lugar ¡Qué bien, qué bien! Tremendo torrente a esta hora Compartiendo este maravilloso espectáculo ya En la prostimería ¡Sí, señor! Así que estamos esperando a la patrona, José Martínez ¡Ah! ¡A doña Maricel Díaz! La jefa de José Martínez La secretaria privada ¡Y los mellos! ¡Cómo no, los gemelos! Ahí se complementó La triple J ¡Ah! ¡Cómo no sigue de Don José Martínez y familia! ¡Van acá! También Me torneran a mí el amigo Toño Barría De la Remy Ranchito